muy bien y ahora vamos a hablar sobre el tapete de corte este es el tapete que me trae en este caso la cameo un tapete de 12 pulgadas por 12 pulgadas que se traduce en 30.5 centímetros por 30.5 centímetros es importante tener en cuenta el punto 5 porque en caso de que vayamos a mandar a cortar nuestro material en la papelería del tamaño del tapete que es lo ideal para que tú puedas apilar los los en este caso pues los vinilos los puedes mantener en rollo pero también los puedes mandar a cortar con estas medidas pero el papel si es como que muchísimo mejor que lo mandes a cortar del tamaño del tapete y los puedas apilar uno sobre otro para que no se mantengan doblado y no dañe su forma porque este tapete trae esta capa protectora si en realidad esa capa protectora se la tiene que quitar para poder trabajar en él si cuando estamos empezando a usarlo normalmente pues tiene muy buena pega y el material se adhiere muy fácilmente si que te recomiendo yo si yo voy a colocar por ejemplo un vinilo sobre este tapete yo lo colocaría con mucho cuidado cuando estamos empezando y sin hacer mayor presión porque si yo me pongo a darle duro ya cuando yo lo vaya a despegar él va a costar bastante que se despegue ok este trapete trae una pega que a medida que lo vayamos usando se va desgastando y para eso ahorita vamos a ver cuáles son los pegantes reposicionables que te puedo recomendar para que tú puedas en este caso pues sí volver seguir usando el tapete y obviamente lo que tienes que reponer la pega no creas que cada vez que el tapete se le acabó la pega tiene que comprar un tapete nuevo con tu reponerle la pega ya es suficiente este tapete se tiene que tratar de mantener lo más limpio posible ahorita también vamos a ver el tema del mantenimiento tanto de los tapetes como de las cuchillas como de en este caso la cameo como tal y a medida que vayamos trabajando él se va a ir marcando si no te de miedo de que se te marcó el tapete de que marcó la forma porque normalmente por la presión que ejerce la cuchilla sobre el material hay materiales porque son un poco más geniales y si puede que lo que lo marque entonces no hay problema lo que si no tiene que pasar es que te traspasa el tapete no porque ya te lo estaría cortando como tal para este recomendable que tú puedes ser con un abre hueco te abras un huequito aquí arriba ya coloque un clavito en tu pared y tú lo puedes mantener así sí o sea que lo puedas mantener en este caso en un sitio donde no le caiga mucho polvo ni nada por el estilo tenemos otro tapete que este otro tapete pues si ya lo tienes que comprar aparte que es el doble del largo de este mientras este es de 30 por 30 o 30.5 por 1.5 este que está acá es de 30.5 por 61 ok 30.5 por 61 mira lo ancho que es este es la mitad y ya este es el doble cierto entonces a lo ancho ambos siempre van a ser de 30.5 por 30.5 a lo ancho porque esa es la capacidad de corte que tiene la silueta pero a lo largo este queda una capacidad de corte de 61 centímetros cuando vamos a cortar por ejemplo nombres grandes que quiero poner en una decoración detrás en la parte de un backing entonces ya sabes que son 61 centímetros de ancho que te puede cortar este tapete si cuando voy a hacer las letras 3d que normalmente las tengo que hacer pues como tienen varias partes normalmente en un solo tapete de este largo que sale en el otro tapete normal tendrías que mandar a cortar dos veces entonces este es un tapete súper útil cuando vamos a hacer cortes de cosas grandes de cosas más a gran escala y que nos permite también pues también ponte que vas a trabajar con flores con mariposas con rosas o con muchísimos personalizados de vinilo tú puedes llenar todo este tapete en este caso del material y mandar a cortar bueno muchísimo más o en este caso pues el doble del tapete normal así sin necesidad de introducir sacar introducir y sacar ya lo haces en una sola tanda entonces no son los dos tapetes que manejamos con la silueta medio bien te voy a mostrar pues los pegantes que suelo usar en este caso para poder que mi tapete tenga la pega suficiente bien entonces los pegantes que yo suelo usar son estos dos y en la cajita de descripción te voy a dejar un link a mi instagram de unos videitos para que puedas ver pues como en este caso cuando yo limpio el tapete lo puedo y le coloco después esta pega que se llama está aquí en un pegante reposicionable esta es la marca que yo uso pero hay otras marcas que tal vez lo venden un poco más caserita por decirlo algo así este pero esta pues es bastante buena si memoria system dice acá es una pega reposicionable la puede buscar como pega reposicionable si estás en colombia pues en este caso yo te cuesta la venta o la puedes buscar también por amazon como pega reposicionable para tapete ok entonces te voy a mostrar en los videitos hay otra pega que yo no la uso realmente que es un spray si es un pegante en spray que si usé en algún momento pero que finalmente no me gusta porque es muy agresivo porque me ensucian mucho en este caso el tapete me ensucia mucho la cameo de no es el que más recomiendo porque como es un spray obviamente expande todo entonces cuando tú lo echas eso cae pega por donde por doquier tienes que tener como un muy buen espacio para que no se te ensucien todas las cosas en cambio estos son más manejables estos son conjuntos que tú colocas sobre el tapete y después con esta pista con este pincel de silicona expandes la pega si normalmente tienes que esperar unos 10 minutos para que seque y yo repito la operación como dos veces entonces obviamente tardas un poquito más y esto funciona como una especie de marcador que cuando tú le haces así mira que aquí se ve el hecho como un líquido azul que tú vas en este caso echando en todo el tapete también yo le he hecho una doble tanda para que salga para que quede bien y ojo con esto pues no es que cada vez que tú vayas a cortar algo tienes que echar pega esa pega te puede durar pues varias en este caso varias usadas varias y tipo de materiales en el tapete pues se va a caer esto cuando ya tú veas que todavía tiene pega pero que le falta un poquito en ciertos lados para yo asegurar el material entonces me ayudo con esto que se llama cinta de mascarada en colombia tiro en venezuela no sé cómo se llama en tu país yo lo que hago es que coloco el material en el tapete sí este material también te puedes ayudar con una especie de rodillito de estos rodillos que son de goma que yo estoy por comprarme uno para tu poder pegar el material sobre el tapete cuando sobre todo está fallo sí como para hacer esa presión pero con esta cinta de enmascarar entonces lo que hacemos es que sujetamos el material de ciertos lados para evitar que se me mueva porque tengo que evitar que se me mueva porque si mi tapete no tiene suficiente pega y mi material se mueve al moverse el material lo más seguro se me quede trancado mientras la camina está cortando lo ideal es que tú mantengas siempre una espatulita donde tú vayas quitando los restitos ok para que esos restos no te molesten a la hora de trabajar bien entonces tú quitas tus restos y tratas de mantenerlo pero si tú ves que tú colocaste pega sí y ya usaste varias veces y el tapete todavía no está sucio 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 tú puedes volver a colocar pega encima sobre todo la del marcador azul le puedes volver a colocar encima sin ningún problema de alguna manito más ok entonces en cuanto al tapete y los pegantes esta es la información esta información que acabas de visualizar de forma gratuita forman parte de mis cursos de siluete cameo cursos que están hechos paso a paso para que aprendas a utilizar por completo tu plotter de corte como principiantes son dos cursos papelería creativa y personalizados con vinil adhesivo vinilo textil y stickers con siluete cameo donde aprenderás a diseñar cortar armar tipos de materiales herramientas tipos de papeles configuraciones adecuadas para cada cuchilla y lo mejor de todo ambos cursos cuentan con un grupo vip de alumnos donde diariamente estamos ahí acompañándote en tu proceso de aprendizaje y atendiendo todas tus consultas en la cajita de descripción voy a dejar los links donde puedes obtener toda la información del contenido programático el precio según tu país y puedes indicar que vienes de youtube para que tengas unos cupones especial de descuento espero que te haya gustado toda esta información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao